Estamos de vuelta, tenemos la presencia del presidente de Liga de Porto Viejo, el ingeniero Roberto Rodríguez y tenemos la presencia del profesor Mario Daniel Saralegui. Bueno, contento, un gusto estar aquí con ustedes y acompañado de un buen amigo y un gran deportista y un gran director técnico que ha asumido el reto de dirigir a nuestra capilla del alma y listo para comenzar una nueva era en Liga de Porto Viejo. Siempre he dicho, yo soy enemigo de cortar procesos. Lamentablemente en este año hemos tenido que cortar dos procesos y esperamos que este sea el último de Liga de Porto Viejo. Ese es un compromiso que tenemos con Mario. La gente tiene el concepto, y lo digo porque hay gente que nos escribe en redes sociales, de esa imagen de Mario Saralegui, vicecampeón de América con Barcelona, luchador, bravo ahí, ¿es así también en la dirección técnico o es más parco? ¿Cómo es el tema ahí? En este momento coincide la necesidad de ellos con el deseo mío de salir afuera. Y en cuanto a la dirección, sí, es la misma pasión desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar porque... Pero lo mío era mucho más... Hay una gran diferencia entre jugar y dirigir. Porque cuando usted tiene que jugar, depende casi un 100% de lo que usted puede hacer. Correcto. Cuando usted es entrenador ya pasa a depender de lo... Pero sí hay una impronta importante del entrenador y un poco averiguando la historia del club, vemos claramente que las características han sido esa garra manavita que ha tenido siempre el club y de alguna manera trataremos de que esa sea una de las características del equipo. Tengo conocimiento de haber seguido el equipo desde el momento que viene presa, que era un amigo en común también que teníamos. Escuché algún partido por la radio y hay siete jugadores del club que ya trabajaron conmigo. Correcto. O sea que... Y sinceramente hay otros jugadores que tengo que verlos y que tengo que ir observando algunas cosas para sacar conclusiones. Pero si no es que sé todo lo que pasa, porque nadie puede saber todo lo que pasa, pero tengo algún conocimiento. Y en este tiempo que voy a tener antes de empezar a dirigir, trataré de recabar la mayor información de los jugadores, los propios futbolistas, de los dirigentes, de la gente que está trabajando en el club, porque la primera tarea que tiene un entrenador es ser un gran observador. Hay que darse cuenta de las cosas antes que las cosas sucedan. Y eso es parte de la tarea nuestra. Hay problemas mucho más graves que ese. Usted tiene que jugar un campeonato local y una Libertadores y tiene que viajar de Montevideo a Bogotá y tiene que jugar a los tres días por el campeonato local. Acá la gran ventaja que tiene es que se juega semana a semana. Entonces por ahí usted puede perder un día para la recuperación. Eso es importante. Lo que sí creo es que aquí no hay sorpresa. Me parece que no hay ningún equipo aquí que haya roto la chanchita como para decir bueno, nos llevamos al campeonato de una. No, pero tiene la persona que trabaja con usted en esa parte para que le maneje la parte física. Fue clarito lo que dijo Roberto. El equipo de trabajo mío no es un equipo barato. Yo lamentablemente, él sabe y vamos a ver de aquí en más a ver cómo nos va y si tenemos alguna posibilidad de incorporar a alguien. Yo cuando fui a Nacional en principio... Nacional de Ecuador, ¿no? De Ecuador fui en una situación similar en la que fui al principio solo, después al poco tiempo ya había anexado un preparador físico, Benancio Ramos, gente... Acá, como dice él, hay que afrontar este momento primario, tratar de aprovecharse de los conocimientos que le ha costado ocho o nueve semanas a esta gente que está trabajando. También si venimos todos de afuera nos perdemos esa posibilidad. Y mucha gente puede pensar que no es lo mejor, pero no había otra chance de venir. Si yo vengo con Benancio Ramos, Rubén Pasto, mi equipo de trabajo... Había que vender la mitad de Puerto Rico para tener... No, no vender, pero... A ver, no, no. No le pregunto. Y no es la primera vez que... No, yo sé, bro. Y, ¿sabes? Yo sí creo, creo que firmemente, es que el dinero está después de la gloria, no está antes. Y hacemos una apuesta importante a un premio y esto es así. Ah, su negocio está ascendiendo. Mi negocio está ascendiendo. Porque digas otra cosa. Yo trato a la gente como me trata la gente. Correcto. Lo que me dan, devuelvo. No, pero es de cerrar puertas, andar con ganas. No, para nada, no. Los entrenamientos son abiertos. Correcto. No hay misterio en esto aquí. No estoy de acuerdo con los misterios. De repente, en algún momento puede haber alguna cosa, en un partido especial, donde tomemos alguna precaución. Pero no por los periodistas, por los rivales. Correcto. Nosotros, el objetivo de ahora en más de toda la ciudad es ganarle a los contrarios. Así es. No a nosotros mismos. No a nosotros mismos. Si algunos jugadores conozcan el trabajo, me ayuda porque... No solo por el trabajo, digo, fundamentalmente aquí importa mucho en el manejo del grupo la manera de trabajar, de uno, del vínculo que uno tiene con el jugador, que en ese sentido yo siempre digo lo mismo. Yo fui futbolista y a mí me gustaba que me trataran bien. Los mejores rendimientos los tuve cuando tenía una relación fluida con el entrenador. No estoy muy de acuerdo con aquello de que hay aquella distancia, no. Pienso que hay que generar un vínculo fuerte en el cual los jugadores lleguen a entrenar a la cacha pensando que tienen que defender no solo su trabajo al club, sino también al entrenador. Eso me parece que es fundamental para obtener los rendimientos. En base a la confianza que tenemos con Mario, le hemos dicho lo que es Liga de Puerto Viejo. Y Mario ha asumido ese reto sabiendo lo que es Liga de Puerto Viejo. No estamos hipotecando un presupuesto y quiero agradecerlo públicamente porque ha aceptado el reto y el desafío. Y estamos en este momento todos comprometidos de salir adelante. Es decir, vamos para adelante y vamos a trabajar en equipo y rectificar lo que tengamos que rectificar. No somos perfectos, pero tenemos nuestra conciencia tranquila y trataremos de hacer las cosas de la mejor manera.